Yo digo, tienen la capacidad de decir estas cosas tan tranquilamente, como si nada estuviese pasando, como si realmente ellos no fueran los que propiciaron todo esto durante tantos años. Y salen con que de verdad uno piensa y le provoca decir, si son tablas, si son caretablas definitivamente. Y es donde vemos a este Rodríguez, donde le faltó fue llorar, si no, por poquito me hace llorar, definitivamente. Dice este señor, que vamos a hablar en este momento, solicitar mantener la sanción no es de personas buenas, cristianas, caritativas, es de personas no buenas. Él usó otro término, pero qué cinismo, qué comentario tan cínico. Pero yo les digo, y mantener a los venezolanos durante tanto tiempo, pasando lo que pasan, y ellos bailando, riéndose, pasándola de lo bonito mientras los venezolanos se iban, emigraban en su éxodo. Bueno, pero qué más se le puede pedir a estos personajes. Recientemente, durante el debate del informe de la Comisión Especial para Investigar todo lo de humanidad de nuestro país en el extranjero, el presidente de la ilegítima, no legítima, quiero aclarar, de la ilegítima, Roja Rojita, Jorge Rodríguez, calificó de hipócritas a los opositores que firmaron el Estatuto de Transición del 2019, el cual a su pensar, a su juicio, el rojo rojito, promovió la migración junto a la Sancio. Ustedes se dan cuenta por qué empecé diciéndolo de la Sancio. Porque ahora ellos le atribuyen esto. Primero, dijeron que se han regresado no sé cuántos, 500, 600 mil personas, y que están muy contentos. Y hace poquito nos sacamos una información de que se llegó y se defraudó ahora este personaje. Dice esto porque le dijeron, vaya, diga algo, porque hace tiempo que no dices nada. Del mismo modo, criticó a ciertas iglesias que hacen vida en nuestro país, por supuestamente pedir que se mantengan la Sancio, lo cual se desprende de las declaraciones más recientes de Baltasar Porras. La Sancio son para los rojos rojitos, y se mantienen porque son un buen mecanismo, y se deben mantener hasta que salga uno por uno de estos personajes. 762 medidas se están tomando. Están empezando a ver cómo le dan la vuelta, a ver cómo cambian todo esto, porque saben que la CPI, saben que la ONU, la ONG, es el gran país, les tiene el ojo bien puesto. Vale recordar que el pasado 3 de mayo, Porras, quien se desempeña como administrador apostólico de la arquidiosis de Caracas, y obispo de Mérida, consideró que se deben levantar la Sancio hasta tanto se vea gestos de las autoridades venezolanas de querer avanzar, de querer verdaderamente una solución para el país, y de que salgan estos personajes, sobre todo el que está sentado en Miraflores, que no le conviene a nuestro país. Y ese es mi mensaje. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? De verdad, yo casi me conmovió lo que dijo Rodríguez, lo que dijo este personaje que vemos en las imágenes. Y yo te pregunto a ti, ¿te conmovió? Me lo dejas en tus comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Qué analizas de este tema? Tú que todo lo sabes, tú que todo me lo comentas, gracias por compartir, multiplicar y extender. Y la frase del momento que siempre te traigo es la siguiente. No sé a qué horas me están escuchando, pero sé que hoy no te lo han dicho, creo en ti, creo en tu potencial, creo en lo bueno que haces, estoy orgulloso, muy orgulloso de ti amigo, de ti amiga, de ti familia, y lo único que te puedo decir es, para adelante, porque tú sí puedes, porque sé la capacidad que hay en ti, mi grupo de trabajo y yo estamos orgullosos de lo bueno que has hecho, y sé que puedes con esto y mucho más, por lo que estés pasando, sé que puedes con esto y mucho más. Este es mi mensaje para ti, para estas horas del día, porque sé que es excelente, comparte, multiplica, extiende, y hasta una próxima.